Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy toca vídeo de Kimetsu no Yaiba así es y en esta ocasión vamos a hablar de musan kibutsuji la verdad es que el vídeo de el patrono de kagayo buyashiki fue bastante apoyado y entonces ahora les traigo a lo que se podría llamar su contraparte es decir el líder de los demonios musan kibutsuji además de ser el enemigo principal de kimetsu no yaiba bueno lamentablemente el anime terminó pero bueno no vamos a detener estos vídeos y el manga todavía sigue dando muchísimo de qué hablar así que bueno antes de comenzar directamente con el vídeo si les voy a decir que este vídeo va a contener spoilers ya que hablaré número 1 sobre la historia de musan número 2 sobre todas sus habilidades y poderes que se han mostrado hasta estas alturas del manga y número 3 haré algunas suposiciones de lo que se viene en el futuro de musan y principalmente de cómo podría ser derrotado que es lo que yo veo entonces si no se han leído el manga o no quieren spoilers les recomiendo no seguir pero si quieren spoilarse un poco acerca de este gran villano pues quédense y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez como les comenté comenzaremos hablando de la historia de musan cuando musan era un hombre joven le diagnosticaron una enfermedad que lo mataría antes de cumplir los 20 años hablando respecto a esta enfermedad es un detalle bastante interesante porque para los que vieron el vídeo anterior que ya le voy a hacer referencia aquí del vídeo de kagaya él menciona que su familia fue maldita debido a que musan era descendiente de la familia ubuyashiki y es por eso que esta enfermedad se desató sobre la familia esto fue lo que los sacerdotes les dijeron a los ubuyashiki y es por eso que enfrentaron a musan pero lo que muchos me estuvieron comentando y que la verdad a mí también se me hacía un detalle bastante interesante es que musan ya presentaba una enfermedad similar desde antes que esto ocurriera es decir musan antes de transformarse en un demonio ya presentaba esta enfermedad que correspondiente la familia ubuyashiki lo cual plantea un enorme misterio en la historia de musan lo que también hace intuir o podremos intuir que todavía puede haber algo detrás de todo esto muchos pueden culpar directamente al doctor que trata musan del cual hablaremos en un momento número 2 otra teoría que yo tengo es los sacerdotes los cuales ayudaron a la familia ubuyashiki para enfrentar a musan yo creo que entre ellos dos hay un misterio todavía bastante grande que se está ocultando bueno continuando con la historia como les decía apareció un médico que lo atendió y le dio un tratamiento mediante el lirio de la araña azul musan en una ataque de ira al ver que el tratamiento no funcionaba y que sólo empeoraba más y más decidió asesinar al médico sin embargo después de matar al médico se dio cuenta de que el medicamento había hecho efecto y había adquirido un cuervo muy fuerte musan no tuvo problemas para adaptarse a tener que matar otros humanos para sobrevivir pero el problema que enfrentó fue el hecho de que no podía caminar bajo el sol el sol era fatal para él y lo obligó a recorrer a sus actividades sólo durante la noche una condición que le molestaba muchísimo buscó por todo el país el lirio de la araña azul pero no pudo encontrarlo debido a esto musan comenzó a crear más demonios planeando difundirlos en el mundo con la esperanza de que uno de ellos eventualmente encuentre la manera de vencer al sol luego quiere usar esta información para convertirse en un ser perfecto esto me recordó mucho a la es el perfecto pero si el objetivo de musan a partir de esta personalidad narcisista que posee es convertirse en un ser perfecto y no tener ninguna debilidad tiene una ideología de dios es decir él se siente un dios y superior a todos los demás alrededor de 400 años antes de la historia principal musan fue casi asesinado por yorishi tutsikuni un usuario del aliento solar pero al final logró escapar y sobrevivir desde entonces ha sido más vigilante cuidadoso al encontrarse con posibles usuarios del aliento solar los cuales pueden ser identificados por los aretes hanafuda que suelen usar este también es otro de los motivos por el cual convirtió a la familia camado en su objetivo mientras practicaban la danza del dios del fuego que es un aliento bastante relacionado al aliento solar el cual también fue transmitido a la familia que amado por el mismo yorishi de hecho también se comenta que si tan jiru hubiera estado junto a su familia él también habría sido asesinado ya que el propósito principal de musan era exterminar este tipo de aliento o lo que queda de este tipo de aliento de una vez por todas ahora hablaremos de las habilidades de musan primeramente sus habilidades de regeneración musan posee el poder regenerativo más rápido y poderoso de todos los demonios que se han visto hasta ahora es capaz de regenerar instantáneamente su cuerpo después de ser atrapado en una explosión la cual también ya se había comentado en el vídeo anterior que fue de vida a kagaya buiachiki además de lograr eludir las puntas metálicas agregadas a la explosión también musan ha superado con éxito una de las principales debilidades de los demonios la cual es ser decapitado por una espada nishirin esto ya se ha visto debido a que volvió a reconstruir su cabeza después de que el pilar de la roca lo destruyera por completo otra habilidad de musan es la percepción extrasensorial musan puede sentir la presencia de humanos y demonios incluida la sed de sangre de este último también ha demostrado la capacidad de absorber y asimilar seres y objetos biológicos como se vio cuando comenzó a absorber las ramas de espigas de semilla de carne perforadas en su piel o cuando comenzó a absorber a tamayo así como también cuando planeó comer a nesuko para obtener su inmunidad al sol también se adaptó para volverse inmune a ser decapitado por cuchillas creadas con el metal impregnado de luz solar o las espadas nishirin también es capaz de adaptarse a los venenos incluso mejor que todas las lunas superiores ya que se hizo resistente ya que se hizo resistente al veneno de glicina que mata demonios normales en segundos y fue capaz de adaptarse para resistir una droga hecha específicamente para transformar a los demonios en humanos el cambio de forma es otra de las increíbles habilidades de musan ya que puede controlar la forma de su cuerpo e incluso su presencia lo que le permite transformarse en alguien completamente diferente incluso aquellos con percepción extrasensorial lo noten aunque no puede engañar el sentido del olor de nuestro protagonista tanjiro kamado esto se vio en el momento en que lograr localizarlo después de haber percibido su aroma una vez cuando fue la masacre de su familia actualmente a musan se le han visto tres formas diferentes una es capaz de convertirse en un niño también en un adulto que es la forma más conocida e incluso en una mujer lo cual se vio al final del anime también puede convertirse en un pilar de carne ojos o bocas para comer a otros o en un capullo de carne para dilatarse y adaptarse a los venenos hasta donde hemos visto el cambio de forma del cuerpo de musan no tiene límites conocidos actualmente puede tomar la forma que él desee y el tamaño que él desee de igual forma lo cual lo vuelve en una habilidad realmente tremenda el empoderamiento de sangre de demonio como el primer demonio y creador de la raza demoníaca la sangre de musan posee poderosas cualidades transformadoras que una vez ingeridas por un humano normal hace que sus cuerpos se transformen inmediatamente dándoles acceso a poderosas habilidades regenerativas mayor fuerza velocidad reflejos e incluso les da acceso a las habilidades sobrenaturales únicas llamadas técnica de demonio de sangre musan también puede potenciar aún más a un demonio dándole más de su sangre mejorando sus habilidades preexistentes y dándole otras completamente nuevas sin embargo esta capacidad se limita a la cantidad de sangre que el receptor pueda soportar y se pueda adaptar si un humano tomara demasiada sangre de musan sus cuerpos mutarían más rápido de lo que pueden soportar haciendo que se auto destruyan en una malla gigante de carne antes de desintegrarse en cenizas presumiblemente lo mismo le sucedería a un demonio si no puede resistir los efectos de la sangre como lo implica musan anulación de la sangre de demonio al igual que puede crear demonios a partir de humanos o empoderar a los demonios lo contrario también es cierto es capaz de cancelar el poder de un demonio ya que puede infligir heridas mortales y evitar la regeneración otra habilidad bastante interesante es que musan tiene la capacidad de leer los pensamientos de los demonios con los que ha compartido su sangre cuando está muy cerca de ellos como se ve cuando leyó las mentes de las lunas inferiores cuando se reunieron ante él más tarde también mostró que puede enviar mensajes telepáticos y tener conversaciones completas con otros demonios como se vio cuando se estaba comunicando con la luna superior 1 para verificar cuántos pilares había derrotado y ordenarle que se quedara con los pilares mientras él se recuperaba del veneno de tamayo por último musan también posee la capacidad de maldecir al demonio que crea al compartir su sangre si algún demonio que creó incluso pronuncia o dice su nombre en voz alta la maldición se activa y los destruye independientemente de su intención original debido a esto muchos demonios simplemente piensan en él como el hombre cuando es necesario para hablar de él por último su técnica de demonio de sangre es cuando musan usa su propia carne y sangre para crear varios alambres de púas con púas para enredar a su objetivo eso es lo que hemos visto hasta el momento aunque probablemente tenga mucho más versatilidad de esta técnica y por último su debilidad de hecho la única debilidad conocida de musan es es que puede ser destruido por la luz solar este es uno de los motivos por los cuales quiere localizar y devorar a nezuko para obtener su habilidad y volverse prácticamente inmortal ya que sabemos que él es capaz de recuperarse de la decapitación bueno ahora vamos a teorizar un poco acerca de lo que podría ser el final de musan como sabemos por ahora la única forma de derrotar a musan es a través del sol y directamente como sabemos que yorishi fue el único capaz de tenerlo contra las cuerdas o casi derrotarlo podemos intuir que el aliento solar también es capaz de derrotarlo partiendo desde este punto yo creo que para derrotarlo tan giro que es uno de los mayores representantes de este tipo de aliento o el que hay más posibilidades de que lo despierte es quien va a derrotarlo muchos habían estado comentando que se ve muy complicado que derroten a musan en este momento honestamente yo también lo creo porque actualmente en el manga no hay suficientes guerreros como para combatirlo y no están en las mejores condiciones por lo cual no se podría dar una batalla muy digna contra musan claro que sabemos que también musan va a estar ligeramente debilitado gracias a la medicina de tamayo pero bueno hay bastante que analizar de hecho yo creo que la derrota de musan si o si también debe aparecer nezuko una teoría que yo tengo es que algún demonio probablemente una de las nuevas lunas superiores que aún no hemos visto que creo que las cinco es la que aún no se ha mostrado encuentre la encuentre la localización de nezuko y sea quien se la diga musan yo creo que si o si nos vamos a trasladar a un lugar donde esté nezuko y musan esté muy cerca de conseguir su objetivo y es ahí donde tanjiro tiene que despertar el verdadero poder del aliento solar de hecho ya hemos visto que por suerte también los usuarios de otros alientos pueden despertar a lo que se llama la espada roja que tiene estas habilidades respectivas del aliento solar algo que ya demostró tokito recientemente ha logrado derrotar a la primera luna superior yo creo que la derrota de musan va a ser más que nada liderada por tanjiro pero si va a ser soportado por todos los pilares que puedan mantenerse y sobre todo yo creo que nezuko va a tener bastante importancia en su derrota algo que yo creo no sé si llegue a dar pero yo pienso que es posible que nezuko llegue a sacrificar su propia humanidad para derrotar a musan es decir con tal de derrotar a musan en cierto momento llega a decidir que para salvar a su hermano debe mantenerse como un demonio y así ayude a tanjiro a derrotarlo ya que en este momento nezuko debe tener un poder tremendo a lograr dominar la técnica que musan jamás ha logrado pero bueno déjenme todas sus teorías que esperan acerca de la derrota de musan es posible que todavía se alargue kimetsu no ya iba la verdad es que me gustaría ver un muy buen cierre para musan todavía hay bastante misterio con lo del lirio de la araña azul hay bastantes misterios por resolver yo creo que después voy a traer un vídeo hablando de los de los posibles futuros para kimetsu no ya iba pero bueno por ahora esto es todo en el vídeo déjenme todos sus comentarios acerca de musan cómo creen que será derrotado si les ha parecido un buen villano la verdad es que a mí sí pero bueno espero le den like y suscríbanse si no lo están para seguir viendo este tipo de vídeos y sin nada más por añadir adiós no